Algo trágico, donde un niño pierde la vida En este caso un adolescente, 17 años de edad Un fuerte aguacero, él, su casa se inundó Él estaba ayudando a su madre a sacar agua de la casa Parece que algún cable, él hizo contacto y se le electrocutó en cien fuegos Veamos esta triste historia de lo que le pasó a ese joven En el sector de Cienfuegos Veamos La casa de un regidor de Santiago, vea Es un regidor de Santiago, vea Doña, el agua dime aquí que está Se llenó el agua para ir a tu casa La casa de un regidor de Santiago, vea ¿Cómo es el nombre de él? ¿Cómo fue el nombre de él? Se llenó mucho, el agua siempre se desborda para la gloria Al que se desborda en alguna casa que se desborda el agua Entonces, bueno, pues, no estaba haciendo esa lavoria de su casa Estaba abriendo la nevera y bueno, la nevera dio un impacto de corriente Y bueno, así nos sorprendió la cosa del mundo ¿Qué nombre es tu nombre? El nombre mío es Alberto Gracias, Beto ¿Qué nombre es tu nombre? Hizo contacto, verse con un cable con corriente Y ahí se le ocultó Muy lamentable este caso Varios estudiantes, incluyendo profesoras también En Palmar Arriba ¡Gracias! ¡Gracias!